Hola chicos, bienvenidos a preparaleselectividad.com Bueno, continuamos con un vídeo de biología Seguimos hablando del catabolismo de los glúcidos y después de ver el ciclo de Krebs el siguiente vídeo, bueno, lo que voy a grabar ahora va a ser sobre la cadena transportadora de electrones, ¿de acuerdo? Voy a hacer dos, uno sobre, bueno, dos, uno sobre la cadena transportadora de electrones y otro sobre lo que sería la fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? Un vídeo para cada cosa Bien, os voy a poner entonces un esquema delante el que ya tenéis ahora porque toda la explicación de lo que es la cadena transportadora va a girar en torno a ese esquema que tenéis ahora mismo y si entendemos bien este esquema, pues el problema está resuelto toda la cadena transportadora la tendríamos resuelta y como digo, voy a diferenciar entre cadena transportadora y fosforilación oxidativa para que entendamos bien y marquemos bien los objetivos de cada una Bien, mirad, vamos a hacer un poquito de memoria La memoria era que el resultado final del ciclo de Krebs era que se producía, si os acordáis, CO2 se producía ATP y se producía también moléculas de NADH en concreto se producían 10 y 2 moléculas de FADH2 todo esto al final del ciclo de Krebs tras haber pasado la glucólisis correspondiente Si tenéis alguna duda, podéis ver el vídeo que hice sobre el ciclo de Krebs y sobre la glucólisis para llegar a esto Entonces, como os digo parte del resultado final eran 10 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2 ¿De acuerdo? Bien, pero tenéis que tener en cuenta que las células tienen una cantidad limitada de coenzimas Por lo tanto, las moléculas de NADH y las moléculas de FADH2 que se generaron, como os acabo de decir tanto en el ciclo de Krebs como en la glucólisis han de oxidarse de nuevo han de oxidarse a NAD+, más un protón en el caso del NADH con el fin de que todas las oxidaciones biológicas se continúen produciendo ¿De acuerdo? Es decir, se ha formado NADH Bien, NADH y FADH2 que se ha formado, repito en el ciclo de Krebs y en la glucólisis Ahora, para que, por así decirlo la vida continúe es necesario que tanto el NADH como el FAD ¿Vale? Se oxiden a NAD+, y a FAD ¿De acuerdo? De esta manera las oxidaciones continúan Entonces, como digo como digo, partiendo de esto partiendo de esto vamos ahora a pensar en un individuo en un ser en el cual se lleva a cabo la respiración aeróbica ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis acabo de deciros que si tanto el NADH como el FADH2 se van a oxidar eso significa que lo que se va a producir van a ser por un lado NAD+, y por otro lado un protón fijaos como lo tenéis arriba a la izquierda en el esquema que tenéis delante ¿No? Bien ¿Qué ocurre con esos protones y qué ocurre con esos electrones que se han transferido que han aparecido como consecuencia de la oxidación del NADH? Bien Los protones fijaos que estamos hablando de la reacción superior izquierda que tenéis en el esquema ¿Vale? Bien Lo que ocurre es que los protones van a quedar libres en la matriz mitocondrial y los electrones son transferidos al oxígeno atmosférico ¿De acuerdo? El tema de los protones lo vamos a dedicar en otro capítulo ¿Qué es lo que le va a ocurrir a esos protones que han quedado liberados en la matriz mitocondrial? Lo veremos después en la fosforilación oxidativa Pero vamos a ver ahora en la cadena respiratoria en la cadena transportadora qué es lo que le ocurre a los electrones Bueno pues como os digo los electrones se transfieren al oxígeno atmosférico ¿De acuerdo? El oxígeno atmosférico va a ser por lo tanto el aceptor el O2 va a ser el aceptor final de electrones Pero esta transferencia es decir el paso de estos electrones que a partir que se han generado a partir de la oxidación del NADH no son transferidos automáticamente no son transferidos de forma inmediata de los oxígenos sino que lo van a hacer a través de una serie de transportadores a través de una serie de intermediarios que es lo que es que es en definitiva lo que se denomina cadena respiratoria ¿De acuerdo? Es decir el paso de electrones al oxígeno no se va a producir de una manera inmediata ¿Vale? sino que va a ser a través de una serie de transportadores que van a actuar como intermediarios y que forman la cadena respiratoria Mirad ¿Qué ocurriría si la transferencia de electrones al oxígeno fuese directa? Es decir si no hubiese si no hubiera esos transportadores intermediarios fuese directa ¿Qué pasaría? Que habría una liberación súbita una liberación repentina de energía que se disiparía toda ella en forma de calor y desde un punto de vista metabólico no sería útil no podría ser aprovechable ¿De acuerdo? Y evidentemente con el daño que podría provocar a la célula Sin embargo si se está produciendo si se está produciendo un flujo de electrones a través de una a través de una cadena una cadena respiratoria pues lo que se está produciendo es una liberación poco a poco de energía una liberación gradual que va a poder ser almacenada en forma de ATP Esto es importante que lo entendáis es decir no se puede producir el paso directo porque la liberación de calor como vais a ver la diferencia de potencial que habría es tan grande como veis ahí veis ahí en el esquema que estamos hablando de una diferencia de potencial desde menos 400 hasta 800 la diferencia sería tan grande que por así decirlo la liberación sería toda en forma de calor podría provocar un daño en la célula y evidentemente no sería aprovechable por lo tanto tiene que ir secuencialmente tiene que ir a partir de los distintos de los distintos intermediarios transportadores para que la energía se libere de manera gradual y pueda ser almacenada en forma de ATP ¿de acuerdo? ¿está entendido esto? con el esquema que tenéis ahí delante yo creo que yo creo que sí bueno mirad cada vez que un transportador lógicamente acepta electrones porque si hemos dicho que el paso de NADH a NAD+, como veis ahí arriba a la izquierda produce esos dos electrones alguien los tiene que recoger bien pues desde el momento en que un transportador los acepta este se va a reducir pero como inmediatamente los vuelve a ceder inmediatamente se va a oxidar es decir en el momento en que los acepta lógicamente se reduce en el momento en que los cede lógicamente se oxida ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? bueno por lo tanto la cadena respiratoria de lo que se trata es de una secuencia continua de reacciones de oxidación y de reducción ¿de acuerdo? lo veis lo entendéis bien en el momento en que se aceptan en el momento en que se aceptan los electrones este transportador se reduce en el momento en que los cede este transportador se oxida ¿vale? mirar que todos los componentes lógicamente de la cadena respiratoria se encuentran formando parte de la membrana de la mitocondria membrana interna mitocondrial y fijaos que el orden el orden de colocación en la cadena viene determinado por su potencial redox es decir ¿por qué? ¿por qué viene determinado por su potencial redox? porque una molécula solamente puede transferir a un electrón a otra que tenga un potencial más alto ¿de acuerdo? porque si no no puede ser es decir si no podría una molécula no le puede no le puede transferir electrones a otra molécula que tenga un potencial un potencial mucho más bajo ¿de acuerdo? o sea cuanto más alto sea mayor tendencia tiene a ganar esos electrones ¿de acuerdo? y esta transferencia energética y esta transferencia energética va acompañada de una liberación de energía lo que acabo de decir fijaos de menos 400 sería el potencial redox en el momento en que comienza la cesión de electrones por parte del NADH hasta acabar en un potencial más 800 ¿de acuerdo? así sí se puede decir la ganancia y la cesión la ganancia y la cesión porque es un potencial a más potencial ¿está entendido? el potencial redox por lo tanto de los transportadores que forman la cadena respiratoria aumenta progresivamente veis en la gráfica como va aumentando a medida que nos estamos acercando al oxígeno que es el aceptor final de electrones ¿de acuerdo? de esta manera existe un flujo espontáneo un flujo continuo de electrones desde un transportador a otro pero claro siempre con la ventaja de que el transportador siguiente va a tener un potencial más alto y esto evidentemente supone que existe una liberación de energía pensar que cuanto mayor sea la diferencia de potencial redox entre los dos transportadores pues mayor va a ser la energía que se libere ¿lo habéis entendido bien hasta aquí? bien si esto está entendido ya está medio medio asunto resuelto ¿vale? media medio medio media cadena respiratoria resuelta ahora lo que vamos a ver son los los complejos proteicos que intervienen en la cadena en la cadena respiratoria ahí tenéis tres vienen determinados con el número uno dos y tres el primero de ellos es el que se denomina complejo NADH deshidrogenasa el complejo NADH deshidrogenasa se llama así porque va a coger los dos electrones que proceden del NADH una vez que el NADH se ha oxidado a N además ¿de acuerdo? y este complejo a su vez le transfiere los electrones a una molécula liposoluble que se denomina ubiquinona o coenzima 2 tal como veis ahí en el esquema ¿de acuerdo? fijaos bien que la ubiquinona también va a aceptar los dos electrones que proceden del FADH2 fijaros en el esquema que acepta tanto los que vienen del NADH como los que vienen o mejor dicho los que vienen del complejo NADH deshidrogenasa y los que vienen del FADH2 ¿de acuerdo? el siguiente complejo que sería el número 2 ¿vale? es el complejo citocromo BC1 se llama así porque contiene los citocromos llamados B y C1 mirad los citocromos son unas proteínas que tienen un anillo tetrapirrólico muy similar a la hemoglobina y en su interior tienen un ion ferroso el cual se puede oxidar a hierro 3 más ¿no? y de nuevo reducirse ¿vale? el complejo que os digo acepta los electrones como veis ahí de la ubiquinona y se los transfiere a otro citocromo a otro citocromo que se haya en la membrana y que se denomina citocromo C ¿estáis viendo bien el esquema y veis como se está produciendo la transferencia de electrones de uno a otro? bien y todo termina con el complejo citocromo oxidasa el complejo citocromo oxidasa que sería el complejo 3 contiene los citocromos A y A3 y la función que tendría este complejo sería la de aceptar los citocromos del complejo anterior del complejo C y transferirlos ya directamente al oxígeno ¿de acuerdo? que simultáneamente se va a unir con dos protones que hay en el medio formando agua ¿vale? la reacción final como veis ahí abajo sería los dos protones más el oxígeno más la mitad del oxígeno para dar el agua ¿de acuerdo? ¿lo habéis entendido? este es entonces lo que sería la cadena respiratoria ¿vale? ahora el punto siguiente sería ya la fosforilación oxidativa como se produce el acople entre esta y la fosforilación oxidativa pero para no mezclar mucho los vídeos ¿de acuerdo? para no meter demasiados conceptos lo voy a hacer en otro ¿vale? muy bien chicos espero que lo hayáis entendido si tenéis alguna duda por favor indicádmela y como siempre gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí y gracias por ver el video y gracias por ver el video